Frankenstein Music Producciones, junto a Isa Master Productions ¿Y quién va? DJ Lex ID, siempre con las mejores mezclas, con estilo único y diferente Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con la simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en sí Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Todo gracias A ti Frankenstein Music Producciones Tenemos seres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es un sueño perfecto Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí El miedo se fue de mí Todo gracias A ti Pisa Master Productions En el 2017 Poniendo estilo y calidad Poniéndole sabor a las mezclas Somos Frankenstein Music Producciones Siente Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Escuchas A Isa Master Productions ¿Quién va? Frenkensi Music Producciones ¿Quién va? DJ Lex ID Siempre con las mejores mezclas ¿Quién te dijo que yo Me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo Y jamás soñó contigo Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Vienes vesida de lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas plata de la luna ¿Quién te dijo que yo Ya no pienso en ti? Que es historia pasada El amor que me dabas Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento Entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les crees que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo en mi casa vacío ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos Dejando entrar el fracaso Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me rigo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo en mi casa vacío ¿Quién te dijo eso? En las mezclas de Isa Master Producción suena DJ Lex ID Cruje las patas de la mecedora Y hay miedo en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apaga Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de dónde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maúllas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo Una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no En las mezclas escuchas a DJ Lex ID Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y si con culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo Por esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Frinkensi Music Producciones Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Quererte un poco menos Quererte un poco menos Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin nadie Poder vivir sin nadie Poder vivir sin nadie Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Me encantaría Me encantaría Arribar tu corazón Por favor Como quisiera No, 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 no. ¿Cómo pudiera una ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¡Oh no! Todo el staff de ISA Master Productions